¡Suscríbete al canal! Pregunta seria Bueno, ¿qué hay para hacer o qué? Hermano, no hable con ese man que ese man es gay Cuidado ¿A usted le quiere llamar el vena o no? ¿No era usted? No, hermano, la verdad es que acabo de tener mi primer novia Ah, ¿no ha tenido novia todavía? A pena, hermano, mi primer novia y ya nos vamos a casar ¿Y quién es? ¿Cómo se llama? No lo voy a invitar a usted, se llama Antonella ¿Antonella? Sí, hermano, relajado que yo sé que no la conoce Manu, ¿sabes qué es lo peor? Que ya le quité a una Imagínate a dos, se mata a ese hombre Se mata Ya le quité a una, le quito a otra y se mata Dígame que no es a la que le... La que estoy con usted, ¿se acuerda? ¿Sabes que le ayudé en la grúa? En la grúa, en la limosina ¡No! Es Sol ¿Por eso no es que yo estaba con usted cuando les manejé la limosina? Ah, sí, pues Sol, sí Jue puta Pensé que era la otra limosina, perdón Sí, sí, Sol, Sol, sí, claro Esa era la mujer de él Y yo la conquisté y lo dejó Y ahora es la mujer mía Pero es una que habla así como Hola, mi amor Sí, no, hermano Sí, Alejandro, tú la conociste, la verdad Sí, la conocí, pero no me acuerdo bien cómo era Bueno, es una que habla así como Hola, bebé, soy paisita No, no, no Ella es ecuatoriana Ella es ecuatoriana ¿Por eso? ¿Por eso? ¿Y es la que habla como paisita? Ay, no, me la conté, weón ¿Por qué tienes los ojos como rojos? ¿Por qué los tienes como aguados? Te metió una basurita ¿Qué está coca? Se metió una basurita al ojo Mamá, es que está inhalando coca Oh, sí, inhalando coca Ya te creí Estás llorando por ella Eh, ¿quién se está cagando acá? Hablame, vení, hablame un poquito Hablame que me guste, abrí Hablame en el oído, vení Tienes la voz sensual Eh, tiene una voz sensual la chica Va, 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 ven Ven, hombre Ah, bueno Ah, vale, pero es que escribió Es que MG putos Creo que le están haciendo MG en el stream, eh ¿Saben qué pensé yo? De pronto tenía Eh, era una cuenta falsa De una vieja Y los amigos lo estaban jodiendo Para que hablara Y se le viera la voz de hombre Pero no, pregunto que Bueno, pero le escuché voz de mujer, ¿no? Buenas noches, señorita ¿Cómo estás? Tiene un segundo Le puedo preguntar algo Eh, lo que pasa es que He tenido unos Bueno, a ver Perdón que le cuente esto, ¿no? Tan chismoso Pero ¿Cómo le podría terminar a una mujer Sin que se enoje tanto? Sin que me apuñale Antes de Les molesta mucho que les diga No eres tú, soy yo Eso no queda bien Porque le están mintiendo Pero sin que se dé cuenta Que es porque estoy charlando Con alguien más Porque me apuñala Y yo creo que si soy sincero Y le digo la verdad Me termina O sea, le es peor ¿A usted qué le gustaría Que le dijeran la verdad? ¿O que le mintieran? La verdad Pero es que si conocieras A la muchacha Entenderías por qué No le puedo decir la verdad O sea, eres un hombre Para irte con otra mujer Claro No, no, no A ver Yo no estoy todavía Con otra mujer O sea, eres el típico niñato No, 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 no Mira Pasa Disculpame, ¿no? Pasa Es que no te quería contar la historia Solo Bueno, pero está bien Te cuento Eh, pues Llevo una relación No hace falta que me cuente Y ahorita es larga Ya está Hoy me quieren chocar todo Y bueno, pues No están yendo muy bien las cosas Y hombre No estoy con nadie más todavía Pero Pero siento como que me gusta a alguien Y pues no la quiero No quiero estar No quiero serle infiel Me hago entender O sea, prefiero terminarle Pero es que si le termino Me va a matar ¿Cómo anda, pelipioja? Eso es lo que tiene que decirle Me olvide tu nombre Decirle la verdad Antes de engañarle Con otra chica Claro, claro Y es lo que prefiero evitar Claro, yo no soy de esos Pero ¿Pero crees que lo va a entender? Todas las peoritas Porque es que yo creo Es que me suena Claro, es que de a poquito La fui conociendo Y yo creo que es de las típicas Que dice Si no eres para mí No eres para nadie Y tómalo tu vida, baby Ese es mi temor Si no veo nada Claro, pero es que el problema de ella Se convierte en problema para mí también No, pero nada O pongo primero la denuncia en la fiscalía Por si me pasa algo Simplemente Dile la verdad Y no se lo creo Con las consecuencias Ay, Dios mío Las mujeres Qué complicadas Sí, los hombres son muy simples Son más simples Bueno, ya Pero tampoco mentires Tanto Sí, somos muy básicos Bueno Hombre Usted ha dicho Las mujeres Somos complicadas Sí, Caíl Qué onda Está relaterrido Pero complicadas en el sentido de que Bueno Está nombrado Sí, está bien No, no Es verdad Somos malas Y más entre nosotros Le preguntamos ahora a un hombre Va Le preguntamos a una mujer Ahora a un hombre Opa Buenas noches ¿Qué pasa? Galita, ¿cómo vas? Permiso, hombre Me rimo por acá Como un perro Hola ¿Cómo estás? ¿Bien o no? Ay, Antoine Ay, no ¿Qué pasa, Antoine? Tiempo sin verte, hombre ¿Cómo va todo? Muy bien Por mi parte Por tu parte ¿Cómo va? Hombre Excelente, excelente Hombre ¿Y qué? ¿Metiste el brazo izquierdo A un asador ¿O qué? Ambos brazos, brother Ambos brazos Ahí Tuve Uf, te quedó Pero a full Te quedó muy bien Gracias, brother Tuve ahí Desmembrando calamares Y pues Se me mancharon los brazos de ti Ya, eso veo Eso veo No, no, no Es la facha que tira La Antoine, hombre ¿Y qué? ¿Cómo va todo? ¿Trabajando? Relajado ¿O qué? No, trabajo Yo estoy saliendo de trabajo A ver ¿En qué estás trabajando usted ahora, Antoine, hermano? Dígame que al menos está en algo legal, hombre Que usted ve un hombre bien Yo trabajo en una empresa No, si yo trabajo en una empresa De transporte Y de mecánica Ah, no Usted ve que es un hombre bien Sí, sí, ahí me muevo Me muevo para los dos lados ¿Me entiendes? Bueno, han vuelto a saber de sol No sé si estarán molestos conmigo Pero yo no estoy Nos estoy diciendo Arrogando la atención Ya, ya, ya No, mano Usted sabía que yo estaba charlando con ella, ¿no? Pero es que ahí, mano Ya nos queda poco tiempo Porque yo casi, pues Me anteo ocupado Y cuando no estoy ocupado Ella está peleando con todo mundo ¿Vos conoces el temperamento de esa mujer? Claro, claro Alguien le dice buenas tardes Y ya como que buenas tardes Hijo de puta Te cago a piña, boludo Así Sí, no, no, no Así es Y entonces agarra a pelear con todo mundo Y ya está Pero bueno, ahí la voy llevando Con calma Como se dice A sola hay que quererla No entenderla Sí ¿Qué onda? Yo te conozco, ¿o qué? ¿De dónde? Voy a trabajar en la panería Que a la vuelta, loco Ah, sí Papi, ¿ustedes que van a poner los panes A las 5 de la mañana? Sí 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 Me puedo sacar una foto, amigo Claro Ahí está, mi loca Te amo Gracias por rendirme los mejores panes, boludo Va, va, va Ahora soy rey Dale Es pues, hermano Es famoso, ¿eh? Es como que parece que le piden fotos a uno Por trabajar ya en una panadería, hermano Mira, ¿y desde cuándo a gente se saca fotos con panaderos? ¿O qué pasa? Para que vean Un ser bien famoso Lo tiene maldadito por ahí ¿Qué se dicen los amigos? ¿Qué pasa? ¿Cómo vamos, Alessandro, eh, no, no? Todo bien relajadito la F Como tiene que ser Eso es todo, mi rey ¿Qué es esa fafarafacha, pues? Papi, me extraño Usted sabe cómo es la vuelta No, no me digas Que te hiciste el tatuaje de la liendra Ahí, mi viejo, en el cuello No Ah, no, no Pensé que era un pulpo, pero no Sino que ese cuando lo abren Lo lleva uno a porfum Ah, a ver Ah, imagínate ese tu código de A Código QR que te lleve a Tu video preferido Que te marcó la vida Uy, sí El de Esperanza Gómez Cuando vendí una casa Nada, yo estoy esperando el de Esperanza Gómez Comía califa Y Yago sacó el QR y me lo tatúo No, pero es que el problema Es que la cuca Esperanza Gómez Ya sería muy fea, güey, ¿o no? Pobre Antoine Yo creo que no está entendiendo Pobre Eso ya parece un pibigo, ¿no? Sí, sí La verdad es que lo tiene más grande que yo Ahí me da miedo también Y la otra casi muere de desnutrición Eh, hermanita 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 Ah, no, que la gala es su hermana Sí, sí No, a la gala Ya monté moto cuástica con ella y todo Ah, no, ya la tiene más adentro No, ya tiene media adentro Se me desaparece la prima, boludo Deja la tu mamá o la prima Ella es mi prima Amor, estoy aquí antes Ah, mire mi aquí Ya, ya, ya Eh, amor, mira, le presento un parcerito Eh, mucho gusto, señorita Eh, le presento a mis futuras Hola Ah, pensé que yo era el futuro Hola Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, Elki La mamá de mis futuros, 27 hijos Mano, ¿cómo que 27? Complete los 30 de una vez No deja eso sin redondear, hombre 27 No, pero vamos a tener el gato, ferro, cito, chapa Sí, 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 sí Ah, pero eso cuenta como hijo No, 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 no Le va a hacer falta Sí, pero nos cuenta como los 27 No entiendo Ah, ya, ya Son como extras Sí, sí, sí Vanca, vanca, quita la burra No, y los vamos a llamar por colores Para no competir No rojo, negro Eso Oh, les tatuas un número en la frente Les ponen Ahí el que te presenta Camila La más bandida de la ciudad No, ahí se ve Oiga, pero todo el que se me acerca ¿Le explota o qué? Mucho gusto, bandida Digo, Camila Ah, tus chistes están de otro nivel Bueno, apuntalos que te vas pasado feliz a mi viejo ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿En serio? A ver Eh, vamos a la fiesta Espera, me siento, espera, me siento para escucharlo bien Que es que si no estoy cómodo, no... Dale ¿Cómo era? ¿Cómo era? Ahí Nunca voy para ir Eh, vamos a la fiesta ¿Dónde me cogió tu vieja? ¿Dónde chupas esta? Oh, 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 oh Oh, donde me cogió tu vieja, eh No, te cae el pie en el hito No, por la chupa Eh, hermano, ¿qué pasó? Ahí, viejo Calmao, calmao, pues Calmao, con la sillita Tranqui, tranqui, que estoy ahí sentado Pero, ¿qué pasa? Ah, bueno No, a ti si te la regalo Bueno, te la robas también Porque, pues... Eh, eh, eh ¿Qué onda, qué onda? ¿A quién, a quién? A Damián, a Damián ¿A Damián? ¿Pero a Ortega? Ese, ese, ese ¿Al viejo este guerrillero? Sí, 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 sí Sí, mal parido ese ¿Sabes qué, güey? ¿Qué pasó? Ahorita estaba de vagabundo por acá, güey No jodas Y armó una carpita ahí, marica Uy, ese man está en la mierda, Gonorre Primero, llega y cogía las peladas Y le decís que venga, las llevo a mi apartamento Y apenas los metía en las carpas a Gonorre Pero, ¿y por qué? Suelta a torsos ¡Ey, Damián! ¡Melo, cómo está, cómo está! ¡Melo, cómo está! ¡Melo, cómo está! ¡Sí, güey! ¡No, güey! ¡No te sentaste, Damián! Llegué a buena hora, hermano ¿Qué están repartiendo por acá? ¡No, y con las putas cross amarillas! ¡No me la contes! Esa de la rollo un gomelito, hermano Por ahí ¿Usted qué hacía ahí, güeyón? ¿Usted qué le pasó, hombre? Estoy en la inmunda, hermano El trago, el vicio, hermano Cómo me dejó Sí, sí, bien pueda Dale, con confianza No te preocupes Sí, sí, no Es toda tuya, de verdad Dale, gracias No, no, de nada ¿Cuánto? ¿Cuánto, cuánto? La mala amistad ¡Atención, atención! ¡Venta de sillas! ¡Sillas rimax! ¡Sillas cómodas! ¡Diez lucas! ¡Diez lucas! ¿Quién da más? A ver A ver, a ver, a ver, Lucas ¡Diez lucas! ¡Diez lucas, mostrala! A ver, la cicha No, 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 primero Primero se compre Y después se paga Después se paga Bueno, que va ¡Diez lucas, vea! Ahí, ya fue La mejor calidad, ¿oyó? A ver ¡Ahí está! ¡Entregala! ¡Listo! Entra la roca ¡De calidad! Entra la cicha Ahora veo que Sí, sí, ya sabía Pero claro Y la mejor Sí, es rimar La rimar Para jugar Para jugar Para jugar en la sala Con el PC de game ¿Vio? Hacemos buena dupla Deberíamos montar Una chacur... Charcutería Casi, casi, casi Casi La chacurcabari La vuelvo a llevar ¡Vamos! No, 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 no Para, para, para Es muy triste Ver aquí a este man Muriendo y usted Cantando eso De verdad Se está arrastrando Aquí Perdón, perdón Es que... Dale, dale Es que es muy triste Pero dale Para, para Para que se vaya ¿Tienes la de que se une El Titanic? ¿Te la sabes? La de como que se va Lundiendo el Titanic ¡Pobre nene! ¡Oh! ¡Pero! No, pero se puso Modo perra Este ¡Ve! ¡Ve! Pero espera Que haga la lectora ¡Ve, vea, vea! ¡Uuuuy! ¡Aleluza! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve ese culito Pa' delante ¡Bum, pa! Dale, señor El descanso eterno Y brille para el Arrón perpetuo ¡Dale, señor El descanso eterno! ¡Bum, pa! ¡Bum, pa! ¡Dando los rezos, bro! ¡Aaah! ¡Lo perdimos! ¡No! ¡Aaah! 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 ¡Hasta nunca, jefe! Y recuerden, hermanos En nombre del padre ¡Aaah! En nombre del padre ¡Aah! ¡Aaah! ¡Aaah! Como los grandes ¡Y como uno grande que estoy viendo ahora! ¡Aah! ¡Eeeee! ¡Aah! ¡No! ¡Aah! ¡Ah! Cuchillo depravado degenerado sucio Oh hijo de puta Colombia por ahí ¿Y viejo crees que le colabore con el sufrimiento o qué? Reina, ¿puedo ir a darle un beso para que no muera virgen? No me seducan a mí, no me seducan Que no te estoy seduciendo a ti Que te estoy diciendo que si le puedes dar un beso a este viejo depravado para que no muera virgen Señor viejo, ojalá recuerde a su viejita Que en paz descanse No, pero él no va a descansar en paz si muere virgen Vea, vea Elkin, ese No Lo fresco de la guitarra Lo fresco al curu No, no, ah bueno Ese man se pareció a mí Ese man se pareció a mí cuando yo era Cuando tenía plata hermano Es igualito Pero menos canoso Sí, sí, sí Eso, suelera Mostrame tu apachurrao Que lo quiero conocer Te vaso, te vaso ¿Te gustó o no? Me acabas de seducir de una manera A ver, a ver Tú con esa canción y yo con otra canción A ver, a ver, tú con cuál, a ver cuál le gusta más Escucha, mira, yo te cuento, yo te cuento Espera, espera Resulta que yo estaba, boludo, hablando con un chabón Espera, 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 espera Estaba hablando con un chabón, viste Tranquilo, viste Estaba hablando con un chabón Y resulta que, boludo, estaba hablando Y el tipo, boludo, me empieza a pegar, viste Y yo le digo, ¿qué pasa? La concha de tu madre Bueno, resulta que estaba tirado en el piso, viste Y de un momento a otro, dijo No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no Tenía que decir lo mismo Concha de tu madre No, 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 no Es malísimo, güey Está real Venía yo bajando allí de Hombre, venía bajando de un Bueno, de una licorera de allá arribita Que me estaba tomando unos traguitos Venía del Bahamas Sí, venía del Bahamas Y justo en una esquina veo a una nena llorando Yo, no, no puede ser Una nena y llorando Nada, nada, nada Es imposible Me paro, detengo el auto Me bajo y le pregunto Mi reina, ¿qué te pasó? A lo que me dice De nuevo la vida me dice Que el amor no es para mí Que es un sentimiento que tengo que enterrar Nadie me da la oportunidad De mostrar Acaban de matar al pelado, muchachos ¿Cómo que mataron al pelado, boludo? Amigo, amigo, amigo ¿Pero te la chamullaste al final? ¿Te la chamullaste al piu? ¿A la piu? ¿La que estaba llorando? Sí, claro Sí, sí, sí Le tocó una teta y le gustó Ah, cago, boludo ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo cuando le tocaste teta? ¿Qué dijo? Me quiere abrir la clave, tenegrito ¿Quieres saber? ¿Qué me dijo? No, pero ya Sí, 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 sí Quiero saber ¿Qué dijo? Es que se pone complejo ya Es que ya esto Ya después me la traje al apartacho Es que ni te cuento, bro Nada, nada, te voy a decir la verdad Quiero temen Algo mierda No, 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 no